En Venezuela, hacer negocios es casi una tarea imposible, por todos los bloqueos que impone el gobierno, pero muchas empresas todavía apuestan por el país. Por eso, en Reporte Semanal, tenemos un anuncio desde Empresas Privadas. Nosotros en Empresas Privadas hemos puesto nuestra fe en Venezuela. Tenemos años produciendo en el país y seguiremos produciendo porque creemos en el progreso. Nosotros en Empresas Privadas hemos tenido dificultades, pero siempre hemos logrado salir adelante. A pesar de los acosos, a pesar de la... Disculpen, es el inspector de la ZUNDE. ¿Cómo estás, Vladimir? Bien, una inspección hace una hora. Bueno, pero hay que hacer otra. ¡Yaneth! Vladimir tiene que hacer otra inspección. ¡Conchale, Vladimir! Acabo de guardar las carpetas. ¡Está pasada la dilla! ¡Está pasada la dilla! ¡Vente, vente, vente! Disculpen, nosotros en Empresas Privadas trabajamos para dar la mejor calidad de servicio y productos a nuestros consumidores. ¡Ese! Dime, Yaneth, estoy ocupado. Es que acaban de llegar los del Sanía para ver si tenemos las cuentas claras. Y déjalos pasar. Y ofréceles café porque si no Bernardo se amarga todo y me pone una multa por cualquier estupidez. Es que no es Bernardo. Coño, no me digas que es el general Acosta. Toma, por favor, cómplame 10 donas de Nutella aquí al lado, por favor. Y que sean de Nutella porque si no me clausura. La otra vez me clausuró porque eran de Choconut. Nosotros en Empresas Privadas hemos tenido mucha paciencia. Nos han culpado de ser causantes de la guerra económica, del acaparamiento. Mira. Dime. Esas cajas de alimentos, ¿el almacén qué? Es inventario. ¿Inventario? Sí. ¿En el almacén? Están almacenadas en el almacén. Ajá, ¿y por qué? Porque estamos esperando que el sistema integral de control agroalimentario del ministerio me apruebe el permiso para poder distribuirlo a los mercados. Mentira, chico, eres un acaparador. No estoy acaparando, fiscal. Toma tu multa, acaparador. Y estás causada por 7 días. ¿Por qué? Porque nada más le compraste 2 donas de general Acosta cuando le gustan son 10. Yaneth, ¿por qué le diste 2 donas y yo te pedí 10? Bueno, es porque aumentaron. ¿Y por qué? Pero yo te hice 5 mil bolos. Bueno, pero Vladimir me pidió 4 mil. ¿Y por qué? Porque puedo, chico. Y además eso es lo que cuesta a la compañía de clausurado. Nosotros en Empresas Privadas lo único que queremos es abrir en la mañana, cerrar en la noche y no quebrar. Empresas Privadas. 16 años tratando de trabajar. ¡Es mucho pedir! Si quieres disfrutar de todo este programa, suscríbete, baja la aplicación y disfruta de 7 días gratis de todo nuestro contenido. ¡Vivo Play realmente te conecta! ¡Vivo Play realmente te conecta! ¡Vivo Play! ¡Vivo Play! ¡Vivo Play realmente! ¡Vivo Play风 casi!